Han pasado los años, sigo siendo Snoopy King Batalla tras batalla, de pie me mantuve en el ring Estoy más viejo, un poco gordo y con los huevos canoso Algo en vino, soy añejo, el letra y flow sabroso Hago música pa' los party, produjo mi rap tranquilo Ser un presumido, altivo, saben no mi estilo Promuevo la unión de todo el género urbano Y siempre sobre el sinsañoso, cae el enfermo del gusano El estrago, el rapero, al que se le suba, lo subo Observo en esa nube, que siempre existen algunos No sean viejos o nuevos, el gusano no discrimine Y produce chocoaventura en medio de vulgares rimas Quiero que nuestro rap llegue a un nivel sublime Y ser nuestro caliche cotidiano cuando rime Trabajando duro en un esclavo de la desidia Y luchar por infectarse del gusano de la envidia Venga cuidado raperos, a todos nos infecta El retorno del gusano, de la envidia nos afecta Los raperos son seres por naturaleza activos Todos son número uno y no hay ninguno retroactivo Venga cuidado raperos, a todos nos infecta Epidemia del gusano de la envidia nos afecta Los observo allá arriba, en su imaginaria cima No pueden disimular su naturaleza mezquina La nueva generación es clavar y su estilista Solo hablan que es la melodía, el todo y su arreglita Cantando suavecito que el tipen que son artistas Pero no saben montarse en vivo sobre una pista Para sacar una canción primero se toman la foto Planifican su pose, pero en lírica muy poco no me equivoco Sé que muchos tienen talento, no saquen cualquier cosa, establezcan argumentos Muchos viejos cuerdos solo criticando viven, no están en nada y comentando se exhiben Exigen respeto pero nunca se han jodido, sus canciones no pegaron ni se fueron al olvido Que le den respeto exigiendo poca ofensa Tengo mi entregue story y presumir me da vergüenza No se exige respeto con dedicación se gana Alimentando el corazón, no maquillando la fama No be king, entre lo místero y soberbio Recuerda cuantas veces huiste de mi por nervio Yo te di la mano y eres de antimapellido Y recuerda que en la radio te quedaste estudiado Era mi hermano, perro malagradecido Encina y fue testigo que yo te dejé vencido Te puse en tu lugar con la verdad, ya lo recuerda Tiene gran talento pero deja de hablar mierda Y ahí sí, me gusta el dúo con Papucho Si sacan canción nueva yo la convertí, la escucho Tiene buen defecto, nadie llega a tu nivel Solo lo tuyo es caballada, tus hermanos no eres fiel Te recuerdo crecido y atacante en tipitapa Decías que yo no sirvo porque tengo voz de rata Que eras superior a mí y te diste en las tapas Nos subimos a la tarima y quien restricto ser tu papa Tengan cuidado raperos, a todos nos infecta El retorno del gusano, de la envidia nos afecta Los raperos son seres por natura, el exaltivo Todos son humanos, uno y no hay ninguno Voy con el fat, el que de fama tiene sed Vive para joder y habla mierda en internet Con todos tienes problemas, sos una playa o castiga Nadie te respeta, eres un nicho de fatiga Un speaker, te hablo en inglés o en español Te olvidaste a tus hermanos de la tierra del pino Te sientes gringo, pero no superaste el fume Una mente brillante que fácilmente se entuma Simplemente el mejor y nunca has pegado un coro Tu letra más escuchada es metido en cabecetoro Filosofía mítica, una falla la estuda Invierta en reggae, nica en julio y deja ya las putas DJ Fito, hermano mío, voy contigo, oye dale Quedar bien con tus clientes, parece que a ti te vale En tus manos está mi arte, con el Facebook con tu amiga Se paga por tus servicios, deja las voces perdidas Representando 10 escuelas, están los padrinos del gueto Artistas de trayectoria, merecen nuestro respeto Pero dejen la playada, trabaja ahí con la cabeza Ya no saquen copia, denle stop a la cerveza Bótase, no seas el títere del bónez Si te nace a tirar, me agarra fuerte tu cojo Si tiene sentido que en la radio practicarte regreses Sabes que eres viejo, era una generación después Comenzión especial a un dúo, hasta el madicomio son salvajos En el rap y más letales que el plutonio Enfermo del cuaderno, sé la diferencia pura Mantenga la humildad y sobre la cordura A la chica lírica, hoy le diré un par de cosas No estás exenta, porque sos mi esposa Humildad, recuerda bien, es importante ser sencillo Que cantar de corazón, no pensar solo en el bolsillo Hay que ser práctico, no imprudente Atacar al enemigo de manera inteligente Eres mi esposa, eres mi dúo, eres mi colega de letra Recuerda que por humildad y talento es que se respeta Venga, cuidado raperos, a todos nos infecta El retorno del gusano, de la envidia nos afecta Los raperos son seres por naturaleza activos Todos son número uno y no hay ninguno retroactivo Venga, cuidado raperos, a todos nos infecta Epidemia del gusano, de la envidia nos afecta Los observo allá arriba, en su imaginaria cima No pueden disimular su naturaleza mezquina 5B Records, 5 Volcanes Records Asociación ilícita, Topo, Bon Specker, Nicaragua Snoopy King, Nikahic 2, ese retorno del gusano de la envidia La pausa, seguimos en la lucha, seguimos vivos Snoopy King, la higiene mental, la envidia El ego, el odio, la ira y la continua queja están a la orden del día La baja autoestima genera que, en muchas ocasiones El ser humano no sea capaz de controlar sus instintos más mezquinos Así como su frustración y tristeza Al no tener un rumbo definido y una visión concreta Félix Dolan, Santos Martínez Lo hice, hermano 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 Lo hice, hermano